Yo espero que algún día nos pueda perdonar todas las fregaderas que le hemos hecho. Oye, como no está tu mamá, te voy a dar permiso para que vayas a tu cuarto a jugar videojuegos. ¿En serio? Pero un rato nada más, ¿eh? ¿Sí? Sí, gracias. Dale. Estoy seguro que la carta que le escribió Dulce a Damián debe tener más información. ¿Qué relación tenían? ¿Qué escondes, Dulce? Lamentablemente no puedo darles muchos detalles de mi plática con Genaro. ¿Qué? ¿Le doy desconfianza? Si yo soy la primera que quiere al Genaro fuera de aquí. No, no es eso, Yanely. Lo que pasa es que lo mejor es que me reserve algunas cosas. Necesito investigar y verificar cada dato. Solo es por eso. ¿Y usted cree que está muy cañón salvar a mi hermano? Mira, ahora necesito que confíes en mí y en mi equipo. Te prometo que vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo. Pero sí te digo que la fiscalía nos va a presionar porque no hay rastros del cuerpo de Dulce donde Genaro dijo que lo había dejado. Pero bueno, eso nos va a dar una ventaja porque nos va a dar más tiempo para armar la defensa. ¿Entonces si vas a llevar el caso personalmente? No, no, sinceramente tengo muchos casos y no puedo dedicarle tiempo a uno más. Pero se lo voy a dar a uno de mis mejores abogados y yo voy a estar al pendiente de todo. Bueno, pues ahí le pido, por favor, que nos avise cualquier cosa, pero que sí nos cuente. Por supuesto, Yanely. Y no quiero que se hagan ilusiones, pero hay posibilidades de que salga libre. ¿Neta? ¿No es choro? Repito, no es un hecho y no quiero que se decepcionen si algo llegase a pasar mal. Pero se los digo para que no pierda la esperanza de que esto se va a resolver y bien. Ay, bueno, hija. Bueno, y ya una última cosita. ¿Me podrá ayudar a ver a mi hermano otra vez? Claro, Yanely, por supuesto. Gracias. Ay, flaco. ¿Te acuerdas cuando éramos felices y ni siquiera lo sabíamos? Ay, sí, también me acuerdo cuando tenía espalda. ¿Qué friega es esto de trabajar de afanador, eh? Ni te quejes. Yo jamás había lavado tantos platos en toda mi vida. Y todo para ganarse unos tristes pesos. Extraño tanto nuestra vida de antes. Pero más extraño a Paloma. Pues ya somos dos. Pero hay que verle el lado bueno a todo esto. Si nuestra palomita nos viera, estaría bien orgullosa de vernos trabajando. Cállate. Me muero de vergüenza que nos vea así. ¿Cómo estará ella? ¿Tú crees que sea feliz? Ojalá que sí, porque se lo merece tanto. Seguro que sí. Lo que sea de cada quien. Hijo. Nuestra hija es un angelote. Y yo espero que algún día nos pueda perdonar todas las fregaderas que le hemos hecho. Y en lugar de seguir justificando lo que hiciste, ¿por qué no mejor aceptas tu error? Ok. Va. Me equivoqué. Perdón. Mi intención no fue ofenderte. Espero que mis razones hayan quedado claras. Me giras tus miedos, pero pues ya sabes lo que dicen. Que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y aunque tú hiciste todo para que yo fuera feliz, conseguiste lo contrario. Paloma, por favor. ¿Qué? ¿Por favor qué? O sea, ¿cómo te atreves a decirme qué tengo que hacer con mi vida, Walter? No. Franco. Franco, ya sé que eres Franco, que no eres Walter. No, mira, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar ni contigo, ni con Walter, ni con nadie. Por favor, vete. Por favor, vete. Por favor, vete. Paloma, por favor. Me siento mal porque a veces cuando nos enojábamos sí le decía que estaba un poco gordis. Tranquilo, Andy. Lo bueno fue que Amanda actuó rápido. Tu novia es una super heroína. Sí. Fue increíble lo que hizo. Lo que sí es que ya no es mi novia. Somos amigos, nada más. Pero, ¿por qué? Si ya eran novios, ¿por qué no regresan? Ay, a ustedes los adultos nada más les gusta complicarse la vida. Un día se quieren y al otro no. Esa escuintla, Julieta. Es una pésima influencia para Susy. Pero claro, ¿qué se podía esperar si es la nieta de la aprovechada de Amanda? ¿Ya te dijeron cómo sigue la niña? Sí, porque Luis y yo nos despantamos mucho cuando Susy se cayó. Sí, pues, ¿cómo no? Ay, pobrecita Susy. ¿Ya hablaste con el señor Enrique para ver cómo sigue? Sí, a ver, mis vidas, ya no se preocupen. Hace ratito Enrique me mandó un mensaje para contarme. Y la niña está muchísimo mejor. ¿Ok? Oye, ¿es cierto que ese señor es tu novio? No, Valentino. Solamente somos amigos. Ay, no te hagas, tita. Oye, hicieron click. Son novios. Oigan, a ver, a ver, a ver. Ey, 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 ey. ¿O no están ridículos? ¿Cuál es novio ni qué las arañas, eh? No me anden levantando falsos. Mejor sigan acomodando los juguetes, órale. Y mi mamá me mandó un mensaje diciendo que después de pasar a la centotenea, pasa por mí aquí. Qué bien. Oye, ¿qué tal se sienten tú y tu papi estando allá en el departamento? Bien. O mejor dicho, equis. ¿Cómo? Ay, no sé. Es que siento que mi mamá no está feliz. Dice que solo está ahí por mí. Ay, ya ni sé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a la boutique de chimichurri y arrachera. Aunque Leandro no lleve personalmente el caso, se lo va a dar a un abogado de su confianza. ¿Y tú cómo ves? ¿Crees que en serio le preocupa defender a Genaro? No sé qué decirte, Vicky. De hecho, me confunden mucho sus actitudes. Porque por un lado es un tipo nefasto que me tiene retenida a su lado y por el otro, ofreció ayudar al hermano de Yanely sin condiciones. Yo te recomiendo que no te confíes porque el buen Leandro fue el que denunció a Genaro en un principio. ¿No se te hace raro que ahora lo defienda? Créeme que eso no se me olvida, Vicky. Pero sé que lo hizo para proteger a su mamá porque era la jefa de Dulce y había elementos para pensar que Amanda podría correr algún peligro estando Genaro libre, ¿no? Pues sí, pero igual llama la atención que se contradiga. Primero acusa y luego defiende a quien él mismo acusó. Sí. Rarísimo, ¿no? ¿Todo bien? Pues, no sé. ¿Pablo cree que encontró un indicio de en dónde pudo estar o podría estar Damián? ¿Me quiere ver? Voy. Sí, 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 ve, ve, ve.